Dogecoin fracasa en su intento por recuperar la tendencia alcista. En medio de un intento de Dogecoin por recuperar la tendencia a mediano o largo plazo, la presencia de ventas generalizadas en el mercado cripto envolvió rápidamente las intenciones alcistas recientes. Al momento de realizar este podcast, Doge cotiza a 0,146, acumulando una pérdida del 15% en la sesión de hoy. Ahora su capitalización de mercado es de 19.450 millones por lo que ocupa el puesto 12 en el ranking de cripto online. ¿Será posible que el rey de las criptomonedas recupere su fuerte dirección alcista previa? A continuación lo vamos a descubrir. Una corrección generalizada en el mercado de criptomonedas está impidiendo que Dogecoin logre recuperar su tendencia alcista. Tras intentar superar la resistencia en los 0,15, Doge se prepara para dejar atrás un periodo correctivo de casi un año. En el gráfico semanal de Doge vs USDT, podemos observar rápidamente cómo el precio de esta moneda ha estado realizando un importante retroceso desde mediados de mayo del 2021. En el proceso, el precio se ha ido encerrando en un gran bandería, la cual es una figura que generalmente no habla de un descanso de las tendencias antes de su posterior reanudación. Parecía que podíamos ver recientemente cómo la tendencia alcista mayor era reanudada, sin embargo, Dogecoin regresó al rango lateral en la que se encuentra encerrado. Las medias móviles EMA de 8 y SMA de 18 semanas se encuentran cruzadas a la baja y funcionando como resistencia dinámica actualmente. A pesar de que estamos viendo cómo el intento alcista es invalidado, ya es notable también el agotamiento de los vendedores, pues los mínimos recientes no han sido realmente efectivos. El terreno para ventas parece estar terminando. Para confirmar que los toros han retomado el control, la resistencia en los 0,15 debe ser superada y continuos más altos deben comenzar a crearse. Si el soporte inmediato ubicado en los 0,11 es atravesado, entonces podemos pensar que el proceso correctivo necesita extender más, quizás hasta los 0,08. De momento, esto no es el escenario más probable a ocurrir. Gracias.